Yo entré a la facultad en el 82, cuando todavía no había estallado la guerra de Malvinas. Arrancamos en marzo y obviamente todos tienen presente, fue el 2 de abril, que fue una época muy dura, muy difícil. Pero desde el punto de vista musical, a cualquier rock nacional, a cualquier músico de trayectoria que le preguntes, todos coinciden en que post Malvinas hubo una explosión del rock nacional, porque se dejó de pasar música en inglés, inclusive en las radios, y empezaron a aparecer muchos espacios. Y en la facultad de Derecho se organizaban peñas, primero se hacían en el centro asturiano, después hubo alguna en el Club Kimberley, y de ahí arrancaron muchos músicos de Derecho. Bueno, hay que nombrarlo obviamente a Teddy Fernández, un genio que es de aquellos tiempos. Yo vengo un año después que Teddy, pero también empezamos a cantar. Todas las unidades académicas confluíamos en el boliche de Chapa, que era un boliche que quedaba en Catamarca y San Lorenzo, muy cerquita de la universidad. Así que ahí te encontrabas cantando a gente de económica, de ingeniería. Por eso me parece genial que se incentive y habría que replantearse esa aposta que un poco en su momento tomó el crew, al que también pertenecí por ser de Miramar, todos los que veníamos de afuera nos encontrábamos ahí, y el crew hacía una oferta musical y festiva. Pero las peñas de Derecho de aquellos años, inolvidables. Muchachos, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Suele, sueñe despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más. No hables más, muchacha, corazón de risa, cuando todo es mal que robar un color. Y no hables más, muchacha, corazón de risa, cuando todo es mal que robar un color. No hables más, muchacha, corazón de risa, cuando todo es mal que robar un color. No hables más, muchacha, corazón de risa, cuando todo es mal que robar un color. No hables más, muchacha, corazón de risa, cuando todo es mal que robar un color. No hables más, muchacha, corazón de risa, cuando todo es mal que robar un color. Regreso por vos Sean bienvenides a esta casa que recibe Desde pibes de veintipico hasta madres con sus chicos y sueños de recibirse Gente que con ojeras de laburo de diez horas Se sienta, polla el culo y aprende lo que otros ignoran Sinvergüenza, porque la cabeza en alto nunca pesa Y menos el conocimiento que es eterno y nos confiesa Las verdades de un mundo calabaro recompensa Pero en la educación está la clave para hacer que eso se tuerza Y esto, daría en que los estudios los dejó Pero no dejo de agradecer porque aunque esté lejos Me hizo alguien mejor No me sabré cada artículo de la constitución Pero aprendí de mi derecho a la protesta A mi libertad de culto y de expresión Que solo es la ilusión de un título Qué ridículo Si sabemos que entre la educación y el progreso Es cada vez más estrecho el vínculo Por eso los libros hacen que los bastones largos se asusten Porque logramos que la noche de los lápices Se vuelvan noches de apuntes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!